qué es qué es qué es qué es a ver aquí nada aquí todavía no aparece ahí está la cabrilla cabrilla a su macho eso pase es una pen una pursuit 2 para que se doble y ahí hay el animalón bienvenidos una vez más a la segunda parte de esta jornada ya vieron que en el vídeo anterior hemos tenido buenas peleas buenas capturas los muchachos están contentos el doc que está triste por su cabrilla aunque perdió pero aquí las recuperando aquí vamos a darle mucho hecho saber piensen darle por allá york 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 me quedó con dios y dash york york le estaba diciendo daño el otro día y a otra vez vamos a ver a quién le pica primero es el único que tengo también a ver a quién le pica lanza dos para que te pique primero ya que pique, no importa tarla con gusto no pica ahí está acá estaba acá está uy, ay, ay ay, ay, ay está bueno, está bueno abre el pick up un poco para que levante más línea, más línea, más línea, más línea ya una vez que la cabrilla ya está así con la cabeza afuera ya no puede hacer mucha fuerza ya más línea, más línea, más línea para que no vayas a vulnerar mucho la punta de la caña un poco más de línea levántala un poco, levántala siempre más línea, más, más, más un poco más, un poco más ahí, ahí, ahí ahí ya lo puedes acercar espérate ahí está eso muy bien una foto una foto espérate quiero recoger mi línea allá voy a ver no quiero y lo tra... ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está cuidado y justo estoy por ello que estaba diciendo que no quiere te extrañaba ya ya te extrañaba espérate cálmate niña cálmate ya no le meto la mano a las agallas para no para no malograrla para poder liberarla de la mejor manera listo vaya gracias quien fue que fue que fue doc aunque se hacían de rogar dale, dale, dale dale no pasa nada dale no es una niñita que va a ser de vuelta al hospicio, acá debería empezar a desesperarse y cabecera, si fuera grande así más o menos no, es una niñita no, ya se ve, son tantas experiencias el azulito el azulito, vengo con el azulito, mira ya ves Corby, no, no quiero ser no, no te puedo meter los dedos en el azul grande este es el grande ay, ay, ay aquí aquí Norbel tiene la de 3 kilos se reventó se reventó la línea esa fue grande ha reventado la línea esa era esa era la gigante a ver, a ver, quiero chequear lo que, a ver que ha pasado aquí puta que ese sí fue grande sí, yo pensé que era trabo pensé que era trabo lo vi sacudiendo para que lo arranque ni siquiera ni siquiera lo ha pasado por la piedra esto lo ha reventado a pura fuerza no lo ha pasado por la piedra esto lo ha reventado a pura fuerza a ver, a ver, a ver, a ver doca 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 a ver por donde está acá abajo está cabrilla es grande toma, mientras así es por eso le para dando en la frente al padre por eso trato de indicarle porque esta por acá otra por acá estaban ese es un machito mira pinta santo por naranjas las hembras no tienen eso cálmate 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 ya lo devolví aunque no quieras con cuidado levantando levantando si es y es y es si es y se nota se nota 2 horas después ahí está esa te la puedes llevar con esa completa es la quinta ya está después de un buen rato que no han querido picar como dos horas que no ha picado ninguna al fin salió una salió unita con cuidado con cuidado ya está por fin al culo de repente ya no pica más quiere asegurarse y así vamos acá con cara de aburrido o sea medio de medio deprimido o sea porque hace buen rato que no pica que no picaba bueno ya nada pero ya volvió a dar señal de vida estaba pensando que las 1 funcionaba y si funcionó no si funciona no que tiene sus horas también que se activan su zona también a ver doc lanza tu invitación a los tours pues seguidores y no seguidores amantes y aficionados a la pesca pueden aquí contactarnos que aquí con el doc su gran guía maestro sensei va a venir a acompañarlos a guiarlos orientarles y llevarles a los pozos más cabrilleros ya así que sin miedo nomás escriban los por ahí al whatsapp moviéndonos del lugar ya no quiso nada por acá temperatura color puede ser en la mañana ha picado bien a ver muchachos a probar acá recen recen no lo ponemos acá vale ahí donde está comiendo ahí puede ser el pájaro ahí puede estar la mira 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 acá mira acá mira acá ahí coleteó ahí coleteó el fortuno hoy yo vi ahí que coleteó algo vamos a darle por ahí por ahí por donde está comiendo los pajaritos vamos vamos a ver 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 ahí está quebra ahí está el cardumen de anchoveta dale 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 por ahí por donde están comiendo los pájaros ahí está la anchoveta mira cómo salta mira mira qué cantidad de anchoveta abajo está mira mira la anchoveta ajá unas mini anchovetas ¿quién fue? ¿quién fue? mira la cana ¿están pescando o están volando cometas? ¿cómo es la cosa? espera espera voy a levantar mi hilo se puede están volando cometas acá ahí está pescando uno mira vamos ahí está se fue ¿agarraste algo? ¿agarraste algo? ¿fortuno? 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 otro, otro, otro ajá por acá están por acá están ¿a quién lo grabo? a Dash a Norville ¿quién? creo que es la más grande creo que es la más grande de Dash creo que es la más grande que es, que es, que es, que es a ver aquí nada aquí todavía no aparece ahí está la cabrilla cabrilla, cabrilla ahí está a ver, a ver, a ver esta está buena la de Dash está buena mira que estás con una pen oh su macho ese pase es una pen una Pursuit 2 para que se doble así ay 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 el animalón abre el pica abre el pica un poquito a la diantre por acá es el asunto pues otra más una más y acá ya están no es ni la quinta parte voy a Dash fotito, fotito levantalo un poquito levantala qué animalón qué animalón hoy es igual que el anterior no qué buena Dash el azulito el azulito mírenme aprovechen que quedan dos paquetitos de azul nada más en toda la tienda ahí está otro otro monstruo otro monstruo laj otro monstruo me siento me siento ahí está ahí viene viene otro cabrillo ole Dash pásame para acá pásame para acá o para allá para allá para allá no sé a dónde abre tu pica abre tu pica ya lo agarró el líder abre el pica no te vayamos a lograr el carrete ay 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 miren esos monstruos que salen acá esa te puede causar un gran daño el azul hoy puro grandes ves y el azul que todo le da mucho crédito sí pues lindas capturas Dash mirenlo 3 enormes que grandes háblame doc hay doc hay doc háblame doc por fin ya se abrió la mierda esto ves a la mierda eso está mal hay que reclamarle es una niña está mal eso cuero 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 me ibas a bajar las muelas ¿no conoces de mi fama? ¿ya para tu coto o la boto? boto la boto lo hice muy chiquita doc dice que se va a quedar sin cota no pero grande pues si pues por ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí déjalo así junta nomás no no junta junta sí recoge recoge no lo doble no lo ajá ajá ayay ayayay ayayay ojo dale vuelta sigue juntando tú sigue juntando tú para que no se cuando cuando deja de cabecear ahí es cuando cuando cabecea abajo ahí es que ahí te detienes pero deja de cabecear y recoge 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 ajá ajá eso 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 justo ahí está ahí está pasando la 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 anchoveta ahí está la anchoveta justo está abajo la anchoveta a ver a ver a ver a ver dónde la vemos ay 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 vamos como normal cuando se ve el verde ya está cerca ajá todavía no se ve no se ve no se ve no sé uy dónde está ese ese es un grandotototia ahí está acá está acá está acá está un machazo abajo del bote ha estado lo levanto lo levanto ahí está muy bien una foto la foto la fotito correspondiente vamos a ver todavía no le igual no le igual a la de dash pero dash alguna queja las trabas hay que sacar un poco de piedra ahí está ahí está el dock para cerrar el video ya sabía que estabas esperando tú voy lanzando por allá háblame doc bienvenido felizmente que pasa la talla me vas a dar ese carrete doc quiero probarlo yo una vez más nos despedimos dándoles las gracias a todos los que nos han seguido nos han apoyado durante este año 2023 por supuesto en primer lugar gracias a los a los compañeros amigos de la comunidad a todos y cada uno de los que integran ese grupo que son algo de 280 y tantos no mencionamos nombres para no ser mezquinos con algunos pero todos todos merecen una mención honrosa hoy menos uno quien mejor no digo nada muy bien muchachos muchas gracias ahí nos vemos en 2024 en 2024 seguimos con contenido de calidad con mucha acción como siempre ponemos aquí gracias carlitos gracias a carlos que ha sido este pieza clave en estas en esta salida en estas salidas por acá